En el video de hoy, junto con saludar con mi compañero Alejandro Vergara y que les habla Jans Rojas, le hablaremos sobre los rodamientos. Para sintetizar primero en el tema, debemos saber qué es un rodamiento. El rodamiento es el cojinete que minimiza la fricción que se produce entre el eje y las piezas que están conectadas a él. Esta pieza está formada por un par de cilindros concéntricos, separados por una corona de rodillos o bolas que giran de manera libre en él. Los rodamientos tienen como función principal transferir el movimiento, es decir, apoyan y guían componentes que giran entre sí. Partes del rodamiento. Para comprender mejor qué es o qué es un rodamiento, debemos saber sus partes. Este está compuesto por anillo exterior, jaula o rejilla, elemento rodante, anillo interior y también el sello o retien que contienen los rodamientos. Tipos de rodamiento. Existen diferentes clases de rodamiento. Estos se clasifican según la carga que resisten y el elemento rodante. Los rodamientos con cargas radiales pueden soportar preferentemente cargas dirigidas en la dirección perpendicular al eje de rotación. Y los rodamientos con cargas axiales pueden soportar cargas que actúan únicamente en la dirección del eje de rotación. A su vez, pueden ser rodamientos de simple efecto que pueden recibir cargas axiales de un sentido y rodamientos de doble efecto que pueden recibir cargas axiales en ambos sentidos. También existe el de carga combinada, en el cual nosotros no los basaremos tanto, pero para explicar mejor, este contiene las dos cargas, es decir, cargas radiales y cargas axiales. Tipos de rodamiento. Clasificación según axiales y radiales. Rodamiento de bolas radiales. Son fáciles de diseñar, no separables, capaces de operar en altas, incluso muy altas velocidades, y requieren una poca tensión o mantenimiento en servicio. Estas características unidas a su ventaja de precio hacen estos rodamientos los más populares dentro de los mercados. Rodamiento de rodillos cilíndrico. Un rodamiento de rodillos cilíndrico normalmente tiene una hilera de rodillos. Estos rodillos son guiados por pestañas de uno de los aros, mientras que los otros aros pueden tener pestañas o no. Rodamiento de rodillos cónico. El rodamiento de rodillos cónico debido a su posición oblicua de los rodillos y caminos de rodadura es especialmente adecuado para resistir cargas radiales y axiales simultáneas. Rodamiento de agujas. Son rodamientos con rodillos cilíndricos, muy delgados y en lo largo de relación con su menor diámetro. A pesar de su pequeña sección, estos rodamientos tienen una gran capacidad de descarga y sus emitimientos apropiados para su aplicación donde el espacio radial es limitado. Rodamiento ciliar de bola de cónico. Diseñados para cargas puramente ciliares. Están disponibles diseñados de simple y de doble efecto, así como contra placas esféricas para compensar los errores de alineación. Usos industriales de los rodamientos. Los rodamientos contienen una gran participación en la industria, ya que son suma importancia para todo tipo de maquinaria. En su infraestructura, para su funcionamiento. Por ejemplo, automóviles, bicicleta, equipos pesados, entre otros. Estos se clasifican por Sus ajustes, diferencia de temperatura entre los anillos interior-exterior, velocidad, deslizamiento entre los anillos interior-exterior, resistencia de carga. Norma de rodamiento. Designación según sus normas. Las denominaciones agregadas de los rodamientos describen el rodamiento de manera exacta y caracterizan una especificación determinada. Los rodamientos son iguales, denominaciones agregadas son completamente intercambiables entre sí. En caso de rodamientos desfasables, si se intercambian algunas piezas, la especificación no podrá garantizarse más. Las denominaciones agregadas de estas estructuras, de tal manera que diferentes grupos de denominación describen determinadas especificaciones de rodamiento. Designación. Los símbolos previos caracterizan normalmente las piezas de rodamiento completas. Los símbolos básicos constan de símbolos de serie y tamaño, B y D, y de agujeros de rodamiento. Los símbolos anécdotos de indicaciones adicionales respecto a las medidas exteriores forman exterior auguración, jaula, tolerancia, juego interno y resistencia al calor.